Que tengo aquí, que lindo es, es un tesoro que descubrí, es muy simple decir, que no hay más que pedir. Que es lo que ves a tu alrededor, tanta abundancia, tanto esplendor, me hace pensar que yo no necesito más, regalitos así tengo miles, aunque a veces no sepa que son, tener muchas cosas son buena razón. Y en verdad, busco yo, mucho más. Yo quiero ver algo especial, yo quiero ver una bella danza, y salir a pasear como todos a pie. Solo nada no es original, ¿por qué no tener un par de piernas? Y disfrutar de un atardecer junto a ti. Y poder ir, a descubrir, que siento cuando estoy hasta el sol, no tiene fin. Quiero saber más, mucho más. ¿Qué debo dar para vivir fuera del agua? ¿Qué hay que pagar para un día completo estar? Pienso que allá lo entenderán, puesto que no prohíben nada, porque habrían de impedirme ir a jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!